Oye, avísala a tu vecina que llegó, el charangón ¡Vamos! Que nueva explosión, es el comentario De todo el mundo, cuando suena el charangón ¡Oyelo! A todos comentan, en la escuela y en el barrio Que el charangón está guapo, como suena el charangón ¡Oye! Dice mi vecina, que esa gente está mandado Y dice Dios mami, el charangón es campao Y hay que reconocer, que está muy bueno el sazón Mejor quítate de adelante, que este lado es la explosión Y hay que reconocer, que está muy bueno el sazón Mejor quítate de adelante, que este con el charangón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos pa' allá, charangón! Quítate, que quítate, que llegó el charangón ¡Sí! La nueva explosión Abran paso que ya viene, elito y su charangón Quítate, que quítate, que llegó el charangón El ciclón Y no era bomba, esto es una bomba Yo soy la nueva explosión Quítate, que quítate, que llegó el charangón ¡Oye! La nueva explosión Y es que yo tengo el don del sentimiento Lo que tú no tienes y por ti lo siento Te sigo dando donde te duele Pa' que te superes, pa' que te superes Y no te quedes atrás Te sigo dando donde te duele ¡Otochana! Traigo rumba y poesía Melodías de colores Y para los habladores Mi talento y guapería También traigo melodía Pa' llenar tu corazón Por eso te está cantando El niño del charangón Hablen ahora, habladores ¿Dónde están mis seguidores? Hablen ahora, habladores Que viene el niño cayendo de flores Hablen ahora, habladores Pa' que hablen los habladores Hablen ahora, habladores Que me critiquen los criticones Hablen ahora, habladores Al arroyo, al arroyo Hablen ahora, habladores Oye, como dicen niños Al arroyo, al arroyo ¡Waaaa! Hablen ahora, habladores Hablen ahora, habladores Lo malo, lo malo, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' Juanile, maima, pa' allá, traigo harina de maíz, pa' allá, Pollito, venga a comer, pa' allá, de dónde son los cancantes, pa' allá, que no quiero conocer, pa' dónde, pa' allá, ay, pa' allá, ay, pa' allá, pregúntaselo a mí, pa' allá. Lázaro y Oscar, bailarines de Roma, Enrique, el dirigente de Suecia. ¡Bua! 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 Con siete pavos del monte, vengo callando su boca, vua, señores le estoy cantando, vua, como se baila se toca, vua, oye cómo dice, vua, oye cómo llama, vua, mi tambor de fundamento, vua, ese mismo te reclama, vua, vua, pa' dónde, vua, vua, pa' dónde, vua, ya caballo vamos pa'l monte, vua, pa' dónde se va lo malo, vua, vua, pa' dónde lo mal delito, vua, señores le estoy cantando, vua, 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 los envidiosos, vua, y los chismosos, vua, el que no me quiera a mí, vua, el que no me quiera a mí, vua, 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 ¿A dónde?